Bueno, hoy hablaremos de los síntomas de la ansiedad, es decir, mis síntomas. Dolor de pecho, confusión mental, respiración acelerada, la persona puede tener mareos, y esto es lo último que me describe completamente. Y seguramente si alguien es ansioso, se va a sentir muy identificado como yo. Preocupación constante, yo realmente soy muy preocupado. Cuando alguien sale, algún familiar sale, estoy pensando siempre lo peor, estoy muy preocupado.